La banqueta del Centro de Bienestar Animal en Piedras Negras amaneció este viernes con dos perros muertos al interior de bolsas de plástico. Sin lugar a duda, se trata de una acción que ciudadanos llevaron a cabo para evitar sepultarlos en algún lugar por no pagar o por no saber qué hacer con el cadáver de los canes. Personal de Bienestar Animal confirmó que al llegar a laborar, se percataron que en la banqueta de la mencionada instalación municipal había dos bolsas de plástico grandes de las que se utilizan para tirar la basura. En cada una de las bolsas había un perro muerto. El olor era insoportable. Estaban en estado de descomposición, llenos de moscas y líquidos corporales tirándose en el concreto, afirma Personal de Bienestar Animal. Lo procedente fue retirar los perros muertos con la finalidad de ser incinerados en el mismo lugar. Se hace un llamado a los ciudadanos a no abandonar en el mencionado sitio a los perros que pierdan la vida. Para ello, se pueden hacer reportes a la dependencia para proceder a enviar personal hasta el domicilio y hacer un traslado correcto, ya que abandonar los embolsados en la banqueta no es recomendable por cuestiones de salud, afirma Personal de Bienestar Animal.